En la de la amistad, aquello para estar feliz, pero tu pido se ha quedado de mí. Se para no, se para de vivir, se quedó de mí. Se para no, se para de vivir, se quedó de mí. Yo pensé que un padre inocente me enseñase un mundo. Las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí, por todo lo que veo en ti, no te partes de mi amor. Todo amor que yo esperé de la vida, me he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Jesús, eres de que no sabes nada, me han sabido ser feliz. No te partes de mi amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!